¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en Extremadura en septiembre de 1936, espero que os haya gustado, que hayamos retomado esta serie, seguimos también con esta Take Command pero también con esto un poquito en paralelo, que estamos de proyectos nuevos de 2024, así que espero que lo disfrutéis y os guste. Bueno, pues continuamos desde Zafra, hemos conseguido tomar ya, gracias a nuestros aliados del Bando Nacional, Villafranca de los Barros y nos estamos aproximando hacia Almendralejo para tomarlo también junto con el resto de aeródromos. Ya sabéis, nuestro objetivo es tomar la orilla del Guadiana, tomando Mérida, Guarena y este pueblo que ya dijimos que pensamos que debe ser Lobón, Baraño o Guadahira. No sé, si hay algún extremeño por aquí que nos diga que pueblo le gustaría ir fuera de este. Este es Talavera, la Real, así que este debe ser Guadahira. Guadahira diría que es este. No hay ninguna info, ¿verdad? Nada. Vale amigos, pues continuamos. Primero, como siempre, fase aérea del asunto. Esta unidad necesita sus refuerzos, no podemos continuar batallando con ella así, y el resto van a hacerlo, pero en manada contra una de las unidades que veamos por aquí. No sé si, no quiero fastidiarla, porque ¿dónde está nuestro...? Aquí está el Ojo de Lince, Ojo de Lince, va a ver si los refuerzos enemigos se ponen en movimiento. De momento, ahí están. Vale, vamos a ponernos todos alrededor de este I-15 para hacerle ataques en masa. Y parece que con muy poca eficacia. La verdad es que los cazas de la Legión Cóndor son bastante lamentables. Pero bueno, tienen poca vida y fuerza, así que tampoco es de extrañar. Vale, más asuntos aéreos. Bien, aquí estamos rodeando las unidades enemigas, así que sería lógico... Bueno, en verdad están ya con un pie ya capitulando, así que yo creo que aquí a lo mejor el apoyo aéreo no tiene tanto sentido. Vamos a lanzar nuestro apoyo aéreo mejor contra unidades blindadas. Por cierto, ¿tú qué haces aquí? Vamos a apoyar a nuestros amigos lanzando aquí un ataque. Eso es. Aquí teníamos también blindados peligrosos, así que vamos a lanzarnos al ataque. Y por aquí también. Nuestros bombarderos. No pueden hacer ya nada contra estos porque están bastante ya tocados. Pero sí pueden... Ah, no llegan, no llegan para dar apoyo en este lado. Pero claro, es que realmente esta es la posición que a nosotros nos interesa por proximidad a los centros urbanos. Que es al final lo que va a dar más. Así que vamos a mandarles a deteriorar un poco la capacidad combativa. Así también la vamos a deteriorar. Por favor, ya sabéis que la artillería contra la infantería es mucho más eficaz que contra lo demás. Vale. Y ahora sí. Vamos a ver si terminamos... Continuamos con este FT-17 que está muy durito, ¿eh? Vale. Se rinde por completo, así que... Total falta de suministro seguramente. Vamos a capturar... Ahora sí. Hemos capturado Almendralejo. Supongo que eso dispondrá a la inteligencia artificial a lanzarse contra nosotros. Ataquemos a su infantería. Vale. Vamos a hacer un momento de arrasamiento. Ya sabéis que ya si conseguimos aquí una victoria podemos volver a atacar. Es una de las ventajas. Y seguimos en persecución de los enemigos al tiempo que podemos capturar tanto esto como el aeródromo. Nos ponemos, por tanto, en posición de defender la ciudad. Y aquí, pues vamos a empezar a tomar posiciones defensivas porque me parece a mí que están por venir las unidades enemigas. Así que artillería, todos a posiciones para aguantar la contraofensiva desde Mérida, que entiendo que es de donde va a venir. Entiendo. Vale. Vale. Por aquí ya hemos toqueteado mucho con la aviación a los enemigos. Así que ya sí que es momento de atacar. Fijaos que este debe ser... Claro, este es uno de esos blindados, pero que son destructores de búnkeres. Son más para infantería y estructuras. Así que, pues en principio, es interesante entre comillas. Así que... Bien. Vamos a lanzar a nuestras unidades. Aquí, pues vamos a hacer un ataque por acá. ¿Por qué no? Vosotros, por favor, necesito que os reforcéis. Vosotros aquí. Las unidades antiaéreas nos van a venir bien aquí. Ahí puedo... Mira. Vamos a echar para atrás porque vamos a intentar hacer algo de daño. Bien. Venga. Atacamos a sus unidades. Estos se favorecen del reconocimiento. Y aquí ponemos a los antitanque preparados para defender en caso de ataque blindado enemigo. Y aquí estos... Estas brigadas mixtas, cuidado que ya no son milicianos. Entiendo que ya tienen más tablas estos. Entiendo. Tienen... ¿Qué daño hacen? Ataque hablando, 11. Y estos... Ataque hablando, 5. Claro. Es que estos ya son unidades regulares. Fijaos, claro. Ya van con casco y todo. No son como estos que van con la gorrilla. Estos ya son tropas regulares de la brigada mixta. Así que aquí cuidado. Porque estamos luchando. Es verdad que los tentollos y esta primera brigada están... En posiciones elevadas. Pero ellos también. O sea que... Vamos a ver. Aquí tenemos un bombardero todavía sin utilizar. Que tal vez nos fuera útil para algo. En algún sitio. Pero no tenemos alcance de ningún tipo. Así que vamos a cambiar. No. Pues es que cambiar es absurdo. Porque es que no hay ningún aeródromo de los grandes que son los necesarios. Así que usted... Pues podríamos... Bueno. Vamos a intentar cotillear un poco a ver qué hay por aquí. Por hacer algo. Porque sean un poco útiles. Muy bien amigos. Pues ya hemos movido todo. Así que pasamos turnito. Ya veis que he hecho una recolocación un poco de la cámara. Para que se puedan ver las estadísticas del juego. Nada. Los nacionales están empeñados en ir hacia donde no toca. Que sí, que está bien quitarse las unidades de retaguardia. Pero macho... Ya, ¿no? Ya podéis... Eso. Ya podéis empezar a avanzar hacia donde hay que hacerlo, ¿no? Por favor. Vale. El turno de los republicanos. Cabeza arriba, main general. Tenemos una visita oficial republicano... Un oficial republicano en el campo. Aparentemente es el comandante Vega. Capitana Vega. Antes yo pregunte. Sí, es mi hermano. Pero no se equivoque. Será nuestro amigo para siempre. Nunca me perdonaba. Qué dios es. Anda ya. Nos están contando el salseo aquí de la historia. Uh. La presencia aérea... Uf, madre mía. Está claro que desde Badajoz vienen duritos. Desde Badajoz vienen duritos. Duritos. Vale. Bueno, pues nosotros tenemos que seguir avanzando... Azul. ¿Qué es esto? Un Biker se meca 3. Madre mía. Esto... ¿Pero esto qué es? Ah, no es para tanto. Ataque duro en 8. A ver el nuestro. Hombre, pues... Pues espérate. Y tú dime que haces algo más de ataque duro. Pues no. Nuestros tanques son todos de ataque blando. Así que más vale traer... Ah, que es el comandante Vega. El famoso comandante Vega. Bueno, pues nada. Al comandante Vega vamos a tener que llevarle... ...todos los antitanque que tengamos... Porque va a ser la manera de destruirle. Porque está duro, duro... Como un quebrancho. Y nada. Aquí... Nuestros amigos milicianos. Pues nosotros nos vamos a poner... A la defensiva. Con los itelenos estos. Mientras nos movemos un poquito. Estamos en terreno elevado. Así que... De momento aguantamos. Vale. Vamos a intentar también... Ver si podemos hacer... Algo de daño por aquí. Y siempre colocando... El antitanque en su lugar. Y tú... Recupérate. Estás hecho una pena. Vale. Antiaéreo. Ahí protege toda la zona. Perfecto. Tú... Acosa por aquí un poquito. Este se nos está metiendo... Donde no debe meterse. En fin. No voy a perseguirle. Porque no. Y... Fíjate. Es que... No lo podemos hacer. Este es un antitanque. Así que por aquí... No nos podemos acercar con los blindados. Tenemos que ablandar antes... Con toda la aviación. Vale. Vamos allá. Aviación. No llegan. Maldita sea. No llegan los puñeteros. Necesitamos cambiar... El aeródromo. A posición segura. Vosotros. Reparaos. Y de momento... A ver. Inspeccionemos la zona. Ahí vienen también con otro BT5. Madre mía. Madre mía. Lo blindadito. Viene bien cargadito. Menos mal que tenemos presupuesto de sobra. Vale. Vamos a seguir bajando... Las condiciones de... De esta gente. Y vamos a tener que empezar por el flanco izquierdo. Vamos a tener que empezar con el flanco izquierdo. Porque... Porque es que... Aquí... Bueno. En realidad sí que tenemos alguna oportunidad. Este es un antitanque. Pero es que hasta que no vengan los puñeteros... Estos... Pues esto va a ser un poco cachondeo, de verdad. Pero bueno. Vamos a intentar rodear las posiciones enemigas. Madre mía. Es que están muy atrincherados. Están muy atrincherados. Necesitamos... Que venga la artillería. Vamos a intentar protegerla todo lo que podamos. Por aquí también. Aquí vamos a intentar dar algo de apoyo. Pero me temo que... Que va a ser... Muy poco... Muy poco práctico. Vale. Movamos la artillería hacia allá. Sé que nos van a caer algunas bombas. Pero no podemos hacer nada más. Vale. Nada más de color gris aquí. Vosotros, por favor, reforzaros. No puedo hacer nada... Con este tipo de cazas... Tan inútiles. Vale. Y aquí por lo menos podemos defender un poquito. Si lo bombardean. Hemos cambiado aquí de base. Y todo esto se están reforzando. Pum, pum, pum. Les dejamos la iniciativa a ellos. Sobre todo al comandante Vega. Que nos va a dar... De lo lindo. Ya lo veis. Aquí no merece la pena. Es que esto es un ataque... Estúpido. Necesitamos primero... Un aeródromo grande. Es que... Pero bueno. De momento vamos a intentar desgastarles lo que podamos. Porque... Tenemos que avanzar sobre algún sitio. Si vemos que no, retrocedemos y ya está. Confío en la artillería. Confío en la artillería. Y en... Y confía... Y no sé si podremos confiar en el Banda Nacional porque... Vale. Ya por lo menos se está moviendo hacia Mérida. Cosa necesaria. Vale. Se acercan ahora sí... Los republicanos otra vez. Por supuesto. Todo comienza con un ataque... Vale. Defienden a su bombardero. Vale. A ver cuándo viene el comandante Vega. Estamos en posición muy elevada. Así que no debería haber problemas. Nos atacan ellos a nosotros. Lo cual nos viene muy bien. Pero... El blindado este secuestrado que nos habían dado... Por un evento... Vale. El antitanque hace su función. Perfecto. Eso es lo que yo quería ver. Solo le quita uno. Madre mía. Madre mía. El comandante Vega. Madre mía. El comandante Vega. Madre mía. El comandante Vega, amigos. ¿Qué tiempo tenemos? Vale. Estamos en nublado. Lo cual significa que hay... Restricción de movimiento. Pero no completa. Vale. Primero vamos a mover... A nuestro... Espía. Movámoslo por aquí. Vale. Esto es lo que tienen por aquí. Vale. Ataquemos ahora... Con los cazas... A su bombardero. Necesitamos acabar con su bombardero. Vamos a ponernos... Rodeándole por completo... Porque de aquí nos sale con vida. Aguantan muchísimo, eh. Aguantan muchísimo. Vale. Ahora sí. Bombardeo... Táctico. Vamos a por ese... Maldito... Maldito... Comandante Vega. Y su amiguito. Y su otro amiguito. Bien. Por favor... Refuércense. Y vamos a traer aquí... No tenemos espacio para movernos. Quisiera moverme aquí... Por favor... Aquí... 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 Bien. Vale. Daño más que considerable... Con el que podemos... Acabar con ese... Lancia... ¡Ah! Pues qué mal, ¿no? Me lo esperaba un poco mejor. Tú... Tú... Buah... Tú no hagas nada. Tú estate quieto... Que ya te veo mal el asunto. Vale. Mientras tengamos la... Cobertura del... Antitanque... Podemos intentar hacer... Mamarrachadas un poco. Lo malo es que aquí... El manguerrían este... Vale. Aquí un sinvergüenza... Que se nos va... A colar... Y no me da la gana. No, me da la gana. ¿Y estos qué hacen? Podéis hacer algo, ¿eh? No tenéis que estar ahí... Vuestros de asco. Vale. Vamos a intentar restar eficacia en algún punto. Aquí, por ejemplo. Vale. Nuestra artillería ya está bien desplegada. Tú, por favor, refuérzate... Que eres lamentable. Artillería ya en activo. A ver si conseguimos echar desde la colina aquí. Vale. Por lo menos hemos conseguido... Una retirada. Nuestras artillerías están bien cubiertas. Y aquí, pues ya os digo... Es que no hay... Vamos a intentar dar por saco aquí un poco. Y otro poco aquí. Ok, con el antiaéreo... Como que paso, la verdad. No quiero que vayamos para allá. Vosotros... Nada. Quedaos aquí defendiendo... A ver si van ganando nivel de atrincheramiento... Exactamente... Gracias a la zona montañosa. Y a ver si esta unidad se puede encargar de... De estos... Megadrefes. Tú. Tú ya te has movido. Tú no tienes nada que hacer. Pero eso sí... Dale un poquito de presión ahí... Para que no se le ocurra andar moviendo. Ah, mira. Y espérate que tenemos aquí... A estos simpáticos. A ver, chico. Ahí. Que no nos tome el aeródromo, por favor. Perfecto. Muy buen combate. Los de la 15. Exploradores. Mecanizados. Vale. Estamos con el turno 5. Nuestro entierio de momento está ahí... Defendiendo. No vamos a utilizarle para atacar de momento. Vale. Tampoco tenemos... Por cierto, no tenemos nada en reserva, ¿no? Espérate que estoy... No, que está todo... Todo desplegado. Pasamos turno. Mis queridos amigos. Por favor, no dejéis de decirme en los comentarios... Si queréis alguna unidad... Que le cambiemos el nombre. Yo estoy encantado. Vale. Eso me... Eso es lo que yo quería ver. Que la infantería se encargue de estas cosas. Eso es. Muchas gracias. Legionarios, hombre. Ya era hora. Bien, 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 bien. Ahí me gusta, ahí me gusta. Nos estamos coordinando bien, Paquito y yo. Vale. Vienen los republicanos al ataque. Bien, se ponen a hacer sinvergüenza metiéndose por donde no deben los emprendedores. Vale. Unidas acorazadas. Se ponen en la colina. Vale. Conseguimos resistir bastante bien. Perdida de edificación en combate. Vienen a atacarnos de terreno elevado. Pero una unidad que está en la llanura. Venga, a ver. Aguantad. Aguantad, chicos. Ahí la monta... Jugar, madre mía. Vale. El Capitán Vega S se va a hacer puñetas. Buah, que viene por aquí. ¿Qué es esto? Otro BT-5. Madre mía. Vamos. Nosotros en nuestras filas no tenemos más que un antitanque. Porque, vamos, estoy viendo una cantidad de unidades blindadas. No me lo imaginaba yo esto en la guerra civil española. Así que estoy pecando de imprudente. Pero, bueno, mi imprudencia intentaremos corregirla en el siguiente turno, amigos. Como siempre, espero vuestros comentarios. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente. No me faltéis. No me faltéis.